Araceli Gaete es la primera empresa que tendrá que pagar alrededor de 51 millones de pesos en multa y la empresa SIR un total de 102 millones de pesos. Ubicadas en el sector de Yayay, ambas firmas extraían ilegalmente áridos del río de Aconcagua, acto hoy día regularizado por el Código de Agua. Estamos efectuando estas fiscalizaciones de tal manera de darle la lucha a lo que es la sequía. Hoy día nos hemos encontrado que muchos dicen por extracción de agua, usurpación de agua, pero no, este es un factor bastante importante en evitar el libre escurrimiento de las aguas que afecta la sequía directa. Y acá hay una intervención directa a lo que es el ecosistema, vale decir, a lo que es el río. Se rompieron los sellos, por lo tanto nosotros aplicamos el 172 del Código de Agua que implica estas multas que son del punto de vista ejemplificadoras de tal manera que esto se evite y se termine con lo que es la extracción ilegal de Ario. El director general de Agua se enfatizó que todas las actas de constatación que hizo tanto la Gobernación, obras públicas y el municipio no fueron respetadas por las empresas, razón por la cual el proceso culminó en el pago de multas y en la actualidad son varias las empresas que están en proceso de fiscalización. Nosotros armamos un plan de fiscalización regional, por lo tanto acá hay muchas empresas que están próximas a ser aplicadas en multas, algunas en Santa María, otras en Los Andes, algunas acá en San Felipe y la verdad que eso es un tema que no lo vamos a dejar pendiente, sino que es un tema que estamos dando la señal política, la señal técnica de que este gobierno está actuando sobre la base de un cumplimiento de una resolución y un código de aguas que de alguna manera está haciendo valer lo que es la ley y nosotros estamos enfrentando la sequía como esto lo amerita. Al respecto, también se refirió el gobernador de la provincia, Eduardo León, el cual precisó que esto es una línea de trabajo en conjunto con la DGA. Va a seguir esto, hay más irregularidades con respecto a o a extracción de Ario o alteración de causas de estero y río y vamos a seguir trabajando en la misma línea. El Ceremi de Obras Públicas, Claudio Saavedra, explicó los orígenes de este proceso de fiscalización y aclaró que de tener todos los permisos legales y técnicos, las empresas pueden extraer áridos, pero siempre dentro del marco del Código de Aguas. Hemos visto que en periodos de sequía la intervención de río lo que produce es que las aguas no puedan llegar a las bocatomas de los canales, no puedan llegar a aguas abajo, donde los sectores se rompen los sellos, por lo tanto el agua se infiltra y cuando el agua es escasa, justamente esta situación de intervención de río es lo que produce daño. Acá yo quiero ser claro, o sea, extracción de ario se puede realizar en el río siempre y cuando cuente con los permisos necesarios y correspondientes. Y esa situación es la que ha estado, ¿no es cierto?, en falta permanentemente. Y por lo tanto lo que nosotros hemos estado justamente realizando es que esta cosa ya tiene que terminar. Si alguien va a extraer árido tiene que contar con todos los permisos técnicos y administrativos necesarios. Con esta noticia dan públicamente a conocer el compromiso del gobierno en fiscalizar que el Código de Aguas se cumpla en cabalidad para resguardar el buen fluir de las aguas de nuestro Valle Concagua.